Ya Pablo, no puede prender ni en la cara, si de ahí está seria Que Pablo, si te tenés que ir y ya está en lo max Después podemos hacer algo, después podemos dar la cuestión Mira, la idea de que ustedes estén hablando, cabro Ya, ya, sí, porque no se puede ir la larga Mira, está muy bien eso de los judíos, hablan de diferentes... Y ahí se escucha, está muy bueno eso Disculpa los judíos, güey ¿La Patagonia no es argentina? No, la Patagonia no es argentina ¿Y de cuándo? Top right now ¿Me cortas?